El Congreso vota este miércoles una quinta prórroga del estado de alarma que el Gobierno propone por un mes. Para que salga adelante, el Ejecutivo ha de mantener el apoyo de PNV y Ciudadanos y lograr que ERC abandone el bloque del no. El partido de Arrimadas ya ha avanzado que no apoyará una prórroga de un mes. Y ERC insiste en que no se dan las condiciones para volver a la abstención, que supedita a que se ponga fin al mando único centralizado. El PP se opone frontalmente y tensa su relación con el Ejecutivo a cuenta de la Comunidad de Madrid, que no ha pasado a la fase 1 y donde han comenzado protestas ciudadanas contra la gestión del Gobierno central. El ministro José Luis Ábalos ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de apoyarlas. A la tensión entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición se suma la convocatoria de elecciones gallegas y vascas para el 12 de julio y las malas previsiones económicas del Banco de España, que acentúan la caída del PIB este año entre el 9,5 y el 12,4%, cuestiones que están relegando a un segundo plano el debate sanitario, cuando los datos de muertes y contagios diarios son esperanzadores.